La situación es muy compleja y parece que a la gente no está muy despierta y a la gente, al pueblo, no se le está diciendo las cosas como son. Ese es el panorama que más o menos puedo ver ahora. Y cuando explote eso, vendrán flujos masivos. Fíjense cómo manipulan. La ley de migración, la que tenemos, es de 2004. En su primer capítulo, 2005, su primer artículo dice, ley 284, dice en su primer artículo, dice, habla de un elemento que no existía en el anterior, que es flujos masivos. Si es un flujo, no es una familia, no es un inmigrante ilegal, sino es una estampida de refugiados huyendo de una situación de calamidad, como lo llama la misma ley. Entonces, esos señores que están llegando aquí y que van a venir aquí, están entrando en condición de refugiados políticos por la situación de calamidad que se está endureciendo. Y las potencias, se entiende, Estados Unidos, Francia, Canadá, apuestan a que haya un gran estallido social, una guerra civil en Haití, para que esos flujos masivos vengan. Y nosotros los recibamos en calidad de refugiados bajo el amparo, bajo el paraguas del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, contenido en aquel acuerdo firmado en el gobierno de Danilo Medina, noviembre del 19, plan de contingencia ante flujos masivos, y refrendado por el pacto de nación, que no nos dijeron para qué nación es ese pacto. Pero sabemos que no es para la República Dominicana, porque nos hace echar en los hombros del presupuesto, echarnos al hombro a Haití financieramente. Es decir, esa es la situación que tenemos.